Hola de nuevo, finitas y finitos. Sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a jugar el juego que marcó mis primeros años de vida. Pensé que no iba a recordar cómo jugarlo, ¿saben? Como que había perdido un poco la práctica, pero ahora que volví fue... Fue como volver a recordar cosas. Ok, he comprado esas cosas. Creo que me excedí comprando demasiados de estos, pero ya qué importa. ¿Ven que aquí comenzó con 50 solecitos? Recuerdo que una vez dije, ay, ¿qué va a pasar? Voy a comprarme una de estas cosas que valen 25 y a ver qué pasa. Y pues claro, pues si esto vale 25 y yo me gasté 25 de los 50 iniciales, solo me quedaba 25, así que ya nunca salió ningún sol. Y ese día me eliminaron los zombies. Fue muy triste. Pero ahora estoy muy feliz porque creo que he estado de racha, la verdad. Al inicio me ponía muy nerviosa. O sea, al inicio en el pasado, ¿saben? Y ahorita que volví a jugarlo se sintió como... Fue muy divertido. Como... Solo que claro, ahora sí estoy un poco nerviosa porque ustedes me están viendo y no quiero que pierda frente a ustedes. Eso sería muy... Sí sería triste. Ok, venga. ¿Ustedes han jugado Plantas vs Zombies? Este juego en serio fue mi vida entera. Lo jugué por mucho tiempo hasta que un día, no sé qué pasó, simplemente dejé de jugarlo. Creo que... No sé, tal vez algo pasó con mi computadora que dejé de jugarlo, pero yo era muy feliz jugando este juego. Antes elegía mucho los chayotes, pero los chayotes solo eliminan a una persona. Los que juegan Plantas vs Zombies me entenderán. Los que no... Lo siento si estoy diciendo cosas confusas. Pero bueno, el punto es que hay un chayote que puede eliminar saltando. Pero solo elimina de una persona. Y cuesta $50, así que mejor compro este de $150, pero que elimina masivamente a los que están a sus lados. Ok, ahora viene este. Este es más poderoso. Miren, esos que tienen los gorritos son poderosos, así que no podemos permitir que pasen finir. Nos faltan solo $25 para comprar uno más poderoso. Eso, el de hielo. Este lo congela un poquito, lo hace más lento y es divertido cuando los congela. Así que lo hemos comprado. Pero necesitamos también más solecitos, sol, solecito. Para brillar un poquitito. Vamos a ayudarle a esa plantita. ¡Ah! Esos, ¿ya vieron? Esos acuáticos. Si no estuviera esta papa, se seguirían hasta acá y se empezarían a comer mis plantas. Porque se hunden y entonces no pueden lanzarles nada. ¡Qué chistosas plantitas! ¡Peligrosas plantitas! Esta, miren, esta lanza dos. ¡Bum, bum! Y aquí, este mapita de acá muestra a las hordas de zombies. O sea, ¿cuántos vienen de repente? Así muchos. Todos como malvados. Eliminar a mis bechas y hermosas plantas. Pues bueno, ahí es donde lo vamos viendo. Y... Me quedé sin voz. Ok, ahora recolectando. Yo en serio por eso no jugaba videojuegos en el pasado. Como que siempre estaba estresándome y pensaba... ¡No! ¡Van a eliminarme! Y entonces con el tiempo fui comprendiendo... ¡Oh, pero es un juego! No pasa nada. No es como que te vayan a eliminar en la vida real. ¿Sabes? Sí, así que me estoy divirtiendo mucho. Y miren. Estamos creando un súper, súper delicante nido de protección. No sé qué dije, pero ustedes se entienden. ¡Ah! ¡Moneda! ¡Denos esa moneda! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Qué bueno que hay dos papas ahí! Afortunadamente hay dos papas. ¿Ven? Hay que poner dos papas por esos saltadores. Esos que saltan... ¡Bum! Si estás acá y brincan, se comen a tu plantita directamente. Es una catástrofe cuando eso pasa. Mejor voy a ponerla acá porque esa papa todavía parece resistir. Pero esta ya está como bastante cansada. Pobrecita papa. ¡Ah! ¿Qué pasó ahí? Apareció uno del agua, ¿vieron? Por eso creo que es muy importante empezar a llenarlo todo. Oh, sí, mis monedas. 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 Define. Y si de repente se pasa algún pequeño impostor, pues lo único que hacemos es... ¡Bum! ¡Uh! Hemos eliminado a todos. ¡Miren eso! ¡Guau! Hace mucho que no sentía el poder de hacer todo eso. Ok. ¿Les está gustando? ¿Alguna vez han jugado este juego? ¿Les gustaría jugarlo? Es muy divertido. Este juego no está en Roblox, pero... Oigan, que me ayuda ahorita mucho. Este señor... Es tanto como se ve en su dibujo con ese sartén en la cabeza. Está... Loco. Crazy tapes. Loco. ¡Ey! ¡Ey! Encontraste la llave de mi carro. Maravilloso. ¿Sabes qué significa? ¿Qué? ¿Qué? Que ya podemos entrar a su tienda. ¡Guau! Podemos entrar a su tienda. ¿Qué podemos comprar? Miren, esto suele de espacios. Esta cosa no sé qué es. Este... Ah, creo que es como una trampa, ¿no? Maravilloso. Ustedes van a acompañarme a gastarme todo mi dinero de acá. ¡Claro que sí! ¡Lo queremos! Maravilloso. Siento que ese señor en realidad tiene una... ¿Qué es eso? Una alianza contra los zombies. Digo, con los zombies. ¡Oh, no! ¡Oh, no! En este tengo que ir plantando en lo que vaya apareciendo. A ver si tengo suerte. Normalmente dejo estos para las emergencias. Para cuando viene la horda de zombies. Porque así tengo protección más esperada. ¡Ah! ¡Son mini zombies! ¡Son zombies mini! ¿Qué pasa con ese? ¡No! ¡Detente! ¡Deténgase, señor! ¡No corras! Y acá. Es muy poderoso. Ese zombie es bastante poderoso. Vamos a ponerle ese para que se detenga. Ok. Aquí lo que está pasando es que vienen aleatoriamente todos estos zombies. ¡Ay, no puede ser! Ya se están juntando muchos. ¡Por favor, deme más plantas! No te preocupes. Lo vamos a resolver como personas sabias que somos. ¡Ah! ¡No! ¡Sí que se la comió! Tremendo jugador. ¡Eh! ¡Aquí viene otro! No lo permitiremos. ¡Sí se la comió! Bueno, pero no pasa nada. ¡Aquí viene otro! ¡Al fin! ¡Alguien que no se comió mi planta! ¡Ja ja 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 ja! ¡Casi que se comían todas nuestras plantas! A ver, vamos a poner otro. Otro por acá. Estoy comenzando a ponerme nerviosa. Debía haberlo puesto antes. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Boom! ¡Haz boom! Esto se está poniendo un poco tenso Pero lo vamos a resolver Nada que no podamos resolver Somos bastante puturosos Para poder resolver esto Concentración al extremo Es que es muy gracioso que sean minis No me recordaba que pudieran ser minis aquí Es muy divertido Están con todos los zombies Esta vez no me está funcionando mucho la técnica de esperar Pero bueno, estamos eliminándolos A todo lo que da, ¿no? Tú puedes, papá, aguanta Su cara está como un poco desilusionada ¡Ah, rápido! ¡Tú puedes! Es un zombie chiquito Sí puedes eliminarlo Eso, viene ahí Gracias ¡No! Ahí viene la horda de zombies Eso, pongamos este por acá, por adelantado Vamos a poner esta plantita hacia acá ¡Nos acaban de dar un poderoso chile! Y bueno, como ya llevo un poquito jugando acá Puedo venirme al almanac Almanac Y aquí veo las plantas Y voy viendo como sus poderes ¡Let's rock this, bro! ¡Ahí ya se está comiendo mi planta! ¡Espérate! ¡No te la comas a la papa! La papa caliente No quiere que te la comas A ver Esa papita se está poniendo triste No te pongas triste, papita Te vamos a salvar Creo que también urgentemente necesito poner papas aquí Por eso hay los buceadores peligrosos Y ahora sí Vamos a carquear un poco más de dinerito Para poner estos Necesito poner una barrera de estas poderosas plantitas Venga, vamos a poner una de estas ¿Qué? ¡Ah! ¡Vale! Así sí que me gusta Casi que hago una adquisición Que no debía adquirir hace rato ¿Vieron? Solo puedo poner esa Arriba de una plantita que ya está En ese caso Me parece que es una muy ingeniosa adquisición Gracias Felicidades, Fini Después de todo No estabas tan confundida Como tú creías que lo estabas Eh... Necesitamos protección En esta parte ¡Ah! Una ponera Eh... Que venga la protección Otro, por favor Más solecitos Crezcan Muchos Muchos solecitos ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! ¿Qué está pasando? ¿Qué? Ah... Ya vi lo que pasa Para esto era el gran chile No vamos a poder eliminarlo Sin el gran chile O a lo mejor sí No ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡No! Están a punto de ver La derrota de Fini ¡Cham! Ok Ese carrito Va a destruirlo Gracias carrito Eres muy poderoso Pero pues ha dejado Todo congelado Entonces Ya fuimos ¡Ja, ja, ja! ¡Deténganse! ¡Deténganse zombies! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué malos zombies! Bueno Siquiera las risas No faltaron Ni unas cuantas moneditas Nos asignaron Ya O no puede ser Ahí viene Jamás había visto esto Desde que comencé a jugar En este ratito Aquí viene mi gritito ¡Wow! Me han capturado Los zombies ¡Ton! 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 ¡Oh, no! Los zombies se comieron Mi cerebro ¡Ja, ja, ja! Tratar otra vez Y esta vez Agregar el chile Rápido Solecitos Porque ahí viene el coche ¡Ahí viene el coche! ¡Rápido! ¡Juntemos unos cuantos centavos! Gracias Ustedes son unas heroínas Eh Ah, no ven al señor Cara de papa Creí que sí vendría ¡Allá viene! ¡Allá viene! ¿Ya vieron? Ya está entrando No lo permitiremos Lo sentimos ¡Pum! ¡Bingo! Tal vez debí haber esperado más Puede ser Pero Por otro lado Creo que estuvo muy bien así Porque ahora Eh No me acuerdo Qué iba a decir ¡Ay no! Nos acabamos todo el dinero Ah Pero no pasa nada Porque nuestras plantas Miren nada más Están a todo lo que dan Eso plantitas Ustedes pueden Creo que con urgencia Deberíamos comprar Otra de estas plantitas Muy bien Se nos acabó todo el dinero Pero Tenemos este Una ayuda para este señor Cara de papa Y ahora ya solo queda esperar Esperar a hacer más dinerito Miren Viene bien preparado ¿Pero qué crees señor carrito? Nosotros también Tenemos el poder finito ¡Pum! ¡Ay! ¡Ay! Vamos a poner otro cara de papa Aplastó a nuestro cara de papa Oigan Eso no se hace Eso no está bien ¿Ustedes pueden? Tres plantitas Ya solo falta él ¡Y tarán! Hemos encontrado Una más Y nada menos Que No recuerdo Para qué sería esto ¡Ah! Los va lastimando Ahora ya podremos Poner un señor Cara de papa Y al lado estos Para que los protejan Maravilloso Pero bueno En vez de jugar Uno de estos Quisiera jugar Con ustedes ahora Un boliche Quiero decirles Que la verdad Si está bastante difícil A veces Sobre todo Cuando el tiempo Comienza a pasar Y pasar ¡Ay no! Vamos a esperar A que vengan más Porque si rebota Me dan más monedas Pero tampoco tanto Porque si no Luego ¡Bum! ¡No le dio! Estuvo muy cerca Casi casi que le da ¡Ey! ¿Ya vieron? Monedita Por favor Puede apurarse Otro zombie a venir Gracias Muchas gracias Ahora sí Podemos seguro Le va a dar alguno Jijiji Monedita para acá Y monedita para allá Ese de los periódicos Está bien crazy Miren Ya se le acabó Su periódico Y viene corriendo Muy enojado ¿Por qué viene corriendo Tan enojado? Espero que eso Este salta La primera barrera Que le das Pero como ya Se lo lanzamos Pues ahora ya se calmó ¡Lancen! 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 ¡Destruyamos! Como si se tratara De un juego de boliche Yo creo que vamos a lanzar Uno de estos poderosos Porque Si no Este señor de la cubeta Se va a pasar Y no podemos permitirlo Lo siento señor de la cubeta Usted no A ver Este Para que brinque Y ahora sí Uno para destruirlo Por favor Otro Este se nos va a pasar No podemos permitir No podemos permitir Que se nos pase Ya Lo hemos salvado Lo hemos salvado el día Y Ey Para lo menos una moneda Nos dieron Ya señor Por favor Deténgase Tiene lentes Como yo Solo que él Ya no tiene oxígeno ¿O si siguen respirando los zombies? ¿Los zombies respiran? No sé Creo que sí, ¿no? No lo sé ¿Tienen algo de vida? Esa es una buena pregunta Porque en teoría Ya no están en este mundo ¿No? Emergencia Emergencia finita Ahí viene el de los periódicos Señora de los periódicos No se enoje Pobrecito Es que sí se enojó No está bien enojarse Porque si se enoja Pues no está bien ¡Pum! ¡Oh! Azul eliminó a ese Y el de la cubetita El de la cubetita Es el que más preocupaba O sea Vamos a hacer ¡Bum! Este sí ¡Bum! 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 Se aproxima la horda de zombies Y yo no se me siento tan preparada Solo tengo cuatro de esos poderosos Necesitamos más ¡Más! Por favor ¡Danos más! ¡Bum! Estamos de racha Como la racha de Duolingo que perdí Se supone que todos los días tenía que conectarme Iba como 70 y algo días ¿Y quién creen que no se conectó? Fini A Fini se le olvidó Ahora sí vamos a usarlos para ir contra varios de ellos ¡Bingo! ¡Bingo! Otro por acá Este por favor se puede arrimar Gracias para lanzarle a todos ellos este Ahora usted No sé si se puede arrimar Gracias ¡Ay! A él Y a él ¡Y total! Lo hemos logrado Finitas ¡Sí, finitos! Lo siento Estoy muy emocionada Porque lo logramos Y pues bueno Este ha sido el video del día de hoy ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Les divirtió? ¿Les gusta que juguemos este tipo de juegos? Este juego era... ¡Uf! Hace mucho que no lo jugaba Pero bueno Si es así Escríbanlo en los comentarios Y díganme ¿Qué otro juego les gustaría que probáramos? Yo ya saben que las amo Y los amo muchísimo Y pues nada Nos vemos hasta el próximo video Gracias por volver a nuestra vida Querido Plantas vs Zombies Cuídense mucho Y adiós Y abracitos Adiós ¡Gracias!